Ahora sí sacó el cobre López Obrador. Nada más lo que dijo en la mañanera. Siempre existe el diablillo. Ese diablillo me da a veces consejos a mí. Me dice, ahora diles que el plan B es porque no se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta el 2030. Con eso no se juega presidente. México merece y necesita un presidente que trabaje en serio, que ni de broma caiga en la tentación de perpetuarse en el poder. ¿O de veras eso busca su locura de reforma electoral? Primero los diputados aprobaron el plan B de Morena sin siquiera leerlo. O sea, se portaron tal cual como borregos. Y algunos tenían la esperanza de que en el Senado iba a ser distinto. Pero parece que en el México de hoy la política oficial es sinónimo de irracionalidad, de autoritarismo, del más penoso sometimiento. O sea, en el Senado otra vez Morena y sus aliados consumaron el atraco. O sea, si el plan A, que era cambiar la Constitución, buscaba dejar literalmente muerto y enterrado al INE, el plan B, que ahora aprobaron, busca dejar al INE sin brazos y sin piernas. O sea, si el plan A era matar al INE, el plan B es dejarlo todo mutilado. O sea, nada más fíjate lo que López Obrador les mandó a aprobar. O sea, su reforma electoral prevé que el INE se quede sin personal especializado, sin capacidad de operación, casi sin un peso. La realidad es que quieren generar caos para poder desconocer cualquier elección que Morena pierda en el futuro. Y acuérdate que López Obrador jamás, nunca, ha aceptado una derrota electoral. Y además, quieren que el INE se quede sin facultades para imponer sanciones. O sea, los candidatos de Morena y sus aliados van a poder usar dinero público, dinero del narco, y el INE y el Tribunal Electoral no van a poder hacer nada. Podrán pasarse del tope de campaña, podrán no presentar reportes de gasto, y el INE y el Tribunal no van a poder hacer nada. Esto es gravísimo. Y aunque ahorita se sientan intocables, la historia los juzgará. Y hay que decirlo, en el fondo, la terquedad, la hazaña de López Obrador contra el INE solo habla de su miedo. O sea, si de veras fueran invencibles, no estarían entercados en cambiar al árbitro. No van a poder destruir al INE y a nuestra democracia. Y aunque no les guste, vamos a llevar el asunto hasta la Suprema Corte, que va a tener la última palabra. Y que no se les olvide que por encima de todo está el poder de los ciudadanos. Esa es la fuente de todo poder y ya oímos esa voz. Fue la que se manifestó el 13 de noviembre en la marcha en defensa del INE. futuro de México reside en esa voz libre, auténtica, que sale a marchar sin presiones, con convicción, para defender lo que tanto nos ha costado. La libertad de decidir. La propuesta hoy es seguir escuchando esa voz, seguir defendiendo nuestra libertad y seguir defendiendo nuestra democracia. Lo vamos a lograr. ¡Gracias!